La inteligencia artificial es una tecnología que sin duda alguna ha venido para quedarse y aquí en este canal nosotros hablamos de finanzas, hablamos de bolsa, hablamos de comprar, vender acciones y productos financieros. Entonces la pregunta siempre ha sido muy clara, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a la inversión en bolsa? Y en este vídeo te voy a traer un broker, una plataforma que aplica la inteligencia artificial, en este caso una especie de chat GPT, ahora lo vamos a ver porque es súper interesante, a la inversión en bolsa y de forma he de decir que me ha sorprendido gratamente y esto lo digo con la mano en el corazón, la verdad es que esta funcionalidad me ha sorprendido gratamente. Así que hoy en este vídeo vamos a hablar de la aplicación Rockflow, que es un broker, ahora vamos a ver unos detalles del broker porque puedes emplear su plataforma tanto si eres cliente, es decir, si operas con ellos como incluso sin ser cliente, de hecho esta función de inteligencia artificial puedes obtenerla en tu móvil sin necesidad de depositar nada, aunque ya veremos que es interesante hacerlo porque tiene varias ventajas y en definitiva sobre todo vamos a hacer hincapié en este temita de la inteligencia artificial. Así que antes de empezar con el vídeo y rápidamente decirte que te suscribas al canal porque nosotros por aquí comentamos día a día noticias sobre el mercado de valores, empresas que pintan bien, empresas que no, empresas que compramos, lo que vendemos, un montón de contenido acerca del mercado de valores, así que te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que hacemos. Así que me sigas por Instagram, por aquí, porque por ahí hacemos de forma análoga contenido diario, o incluso de forma más activa. Así que dicho esto, vamos ya a ver exactamente en qué consiste Rockflow y en qué consiste su herramienta de inteligencia artificial TradeGPT. Así que en primer lugar, ¿qué es Rockflow? Rockflow es un broker que nació relativamente hace poco, en el 2021, es un broker asiático pero que opera en todo el mundo y por supuesto es un broker que está regulado en una jurisdicción bastante exigente como es por ejemplo Nueva Zelanda. En este caso, ya sabéis que en este canal no nos gusta hablar de brokers que no están regulados, ya que pues eso siempre tiene riesgos de que al final no te den el dinero o haya problemas. En este caso, Rockflow es un broker 100% regulado en el cual no vas a tener ningún problema de retiros que no llegan ni cosas de estas que siempre decimos que es mejor, por obvios motivos, evitar. Rockflow es un broker que únicamente está disponible en plataformas móviles, tanto Android como iOS y para descargar la aplicación simplemente debes buscar Rockflow en el buscador o hacer clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción porque además hay unos bonus, depende de donde seas, bastante interesante. Así que en el caso de Rockflow te descargas la aplicación e incluso podrás empezar a usar sus servicios sin haberte dado de alta como cliente. De esta forma, la verdad es que puedes acceder a las herramientas y probar la plataforma con mucha más transparencia y tranquilidad de que no estás poniendo ningún dato. Aunque yo, sobre todo si eres principiante, te recomiendo que tengas una cuenta en este broker ya que tiene muchos activos y está diseñado para principiantes. La plataforma de Rockflow realmente está destinada para gente de la generación Z, es decir, los más jóvenes, una interfaz simple como puedes ver y podemos operar distintos productos financieros como pueden ser las acciones al contado, esto hasta aquí todo el mundo lo busca, creo que es lo más popular y también podemos operar algo súper interesante que son básicamente una forma simplificada de operar opciones pero creo que esto mejor lo comentamos en otro vídeo porque es un poquito más largo y en este vídeo hemos venido a hablar de inteligencia artificial. Aparte de esto de las opciones que hemos comentado de forma simplificada y aparte de la inteligencia artificial que vamos a comentar ahora, Rockflow también te permite hacer copy trading, es decir, seguir a una persona, a un trader que lo hace muy bien para que automáticamente la plataforma invierta de la misma forma en la que lo hace el trader en tiempo real tu capital sin que tú tengas que hacer nada. Así que esto es muy interesante, pero insisto, esto quizás si queréis lo hablamos en otro vídeo del tema del copy trading y el tema de las acciones, pero en este vamos a hablar de inteligencia artificial. Así que si vemos la aplicación podemos ver que en la barra inferior tenemos bastantes opciones y una de ellas es TradeGPT. TradeGPT básicamente lo que es, es un motor de inteligencia artificial que recoge la mayoría de noticias del mercado y acontecimientos, digamos, volátiles e importantes y resume en tarjetas muy simples, una especie de estilo Fit TikTok, para que me entendáis, así de deslizar, lo más importante y sobre todo la dirección del precio en la que tú podrías operar para ganar dinero. En este caso, como estás viendo, la verdad es que son tarjetas súper interesantes y es una forma súper simple de saber qué está ocurriendo en el mercado y destacar aquellas empresas que quizás pueden ofrecer una oportunidad de inversión, tanto a la larga como a la baja, es decir, en corto o en largo, para poder operar y ganar dinero. Por ponerte un ejemplo, la semana pasada recordemos que ocurrió esto de NVIDIA. NVIDIA presentó unos resultados mucho mejor de los estimados y en este caso, pues la acción se disparó casi un 30% en bolsa. En este caso, Rockflow nos mostró una tarjeta en la cual nos indicaba lo que había ocurrido con NVIDIA de forma totalmente en tiempo real y automática. Esto es inteligencia artificial, no hay ningún duende detrás del móvil en la cual se informaba de la noticia de NVIDIA y también la dirección del precio que se podía seguir para seguir sacándole dinero. Y aunque esto, por supuesto, no son ideas de inversión, no son ninguna recomendación de compra o de venta, la verdad es que incluso yo, como inversor profesional, que llevo muchos años ya en el tema y que empleo brokers un poquito más complejos, desde luego que es muy interesante porque simplemente deslizando el dedo puedes ya acceder a la compra o la venta o incluso puedes saber qué está ocurriendo en distintos activos, que viene muy bien para saber dónde está el dinero cada día. Además, yo te recomiendo que incluso aunque ya tengas un broker en el cual estés operando como muchos de los que hemos comentado a lo largo de estos últimos años por aquí, por Instagram y por distintas redes sociales, te crees una cuenta en Rockflow. No sólo para acceder a esto de las tarjetas de TradeGPT, etcétera, sino, por ejemplo, para otras funcionalidades como lo de las opciones, los BabyBull y los BabyBear, creo que antes he dicho mini, es Baby el nombre, pero es básicamente una forma sencilla de operar opciones. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si tú juntas la información que te están dando en TradeGPT, estas tarjetas de inteligencia artificial, lo juntas con la capacidad de invertir en opciones, tanto Put como Call, es decir, en largo y en corto, lo que vas a obtener es una capacidad de generar ganancias bastante interesantes siempre y cuando obviamente sepas lo que haces, ¿vale? Yo no te recomiendo que operes en opciones ni en este tipo de productos de Rockflow, de BabyBull y de BabyBear si no tienes conocimiento financiero sobre opciones. Primero te formas, de hecho, el otro día en un podcast, por aquí te voy a dejar el podcast específico, que ya sabéis que lo hacemos de lunes a viernes de forma diaria, hablamos de qué son las opciones. Así que si no sabes qué te estoy comentando, mira primero ese, escucha primero ese podcast, mejor dicho, y luego vuelves aquí, te descargas Rockflow y ya puedes emplear este tipo de productos financieros, que desde luego, insisto, juntando la información de las tarjetas generadas por inteligencia artificial en tiempo real, más esta capacidad de opciones, que al final es un producto apalancado e interesante, si sabes jugar con ello, puedes tener unas ganancias interesantes. Recordemos además que Rockflow, aparte de regulado, como he dicho antes, también te permite invertir a partir de un solo dólar. Así que, pues para aquellos, sobre todo, es un broker orientado para gente joven, para gente que empieza, porque es muy simple de emplear, una interfaz bastante amigable y además, pues te permite operar, como hemos dicho, desde un dólar, con poco dinero. Así una especie de entorno sandbox para que te familiarices con las acciones, con las opciones y sobre todo con esta funcionalidad de inteligencia artificial. Al menos a día de hoy, no he visto ningún otro broker que aplique la inteligencia artificial a la inversión en bolsa, como lo hace Rockflow o de esta forma de tarjetas informativas. Y aunque no descarto que en los próximos años no veamos que casi todos los brokers incorporen este tipo de funcionalidades, ahora mismo lo cierto es que la única que existe en el mercado y la mejor es la de Rockflow. Así que, insisto, de nuevo, aunque tú realmente ya tengas tu broker y no necesites nada más, es interesante que te bajes la aplicación simplemente para que puedas ver estas tarjetas, que te digo con la mano en el corazón, que a mí me ha impresionado gratamente porque no pensaba que iba a funcionar tan bien. Así que hasta aquí el vídeo. Te recuerdo que puedes descargarte la aplicación de Rockflow desde el enlace que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Yo soy Arnaldo Nogues y espero vuestro feedback en los comentarios. Un abrazo, chicos. Adiós.